Así porque hace rato nos fuimos por otro lado, las que no han de aguitarnos y que simplemente quieren empezar a ser más abierto, a mostrar más los sentimientos, por así decirlo. Vamos a ver este artículo, que no lo pude leer completo en Facebook porque me estaba fallando el teléfono, se aplasta solo en la pantalla, está toda golpeada, toda maltratada, que no se me caña. Aquí creo que no estará más fácil. Esto es una publicación de análisis de la radiología de 2018, que es una parte donde uno puede opinar un poco más, es telerebiología, es un sistema con los que muchos laboratorios, sobre todo en provincias, trabajan, la parte donde no hay médico radiólogo, solamente hay técnico o licenciado, que fue la cuestión por la cual se sacó la licenciatura en radiología para poder anivelar los requerimientos curriculares o de preparación académica que se necesitan para poder tomar decisiones o tener una mayor capacidad de, por así decirlo, de operatividad dentro del área, por la parte del área técnica, son exigencias que se realizaron a nivel internacional. El tema se llama, o sea, el título es Un enfoque general de la telerebiología moderna, desarrollo, beneficios y desafíos. Los autores es Eber Trinidad, Alonso Que, Lía Castillo Uribe, Sandra Gómez Fraga y José L. Ramírez Arias, del Departamento de Imagen de Hospital Ángeles Clínica Londres, Ciudad de México. El doctor Eber Alonso Trinidad, pues era mi jefe de servicio, maestro en varias áreas, este, o sea, lo conozco personalmente, este, imponente, docente, escribo artículos, igual que mi maestro, el doctor Luis Felipe Sosa, maestro, sobre todo en la de tomografía. Vamos a ver qué dice, resumen. La telerebiología es el servicio más desarrollado de la telemedicina y consiste en la transmisión electrónica de imágenes radiográficas entre dos lugares geográficos con fines de interpretación y consulta. Los marcos normativos son la base fundamental de toda regulación, pero en México aún no contamos con una norma oficial establecida en telemedicina que involucre a la telerebiología. Sin embargo, el Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud trabaja en la construcción del proyecto de la norma oficial mexicana, proyecto NOM 036-SSA3-2013. La telerebiología provee beneficios a las instituciones de salud como la posibilidad de realizar interconsultas a distancia, lo que permite ampliar la cobertura con mayor accesibilidad, facilitar que se puedan afrontar picos de carga de trabajo, ofrecer un servicio permanente, reducir las listas de espera para determinados exámenes y por encima de todo disminuir los costos en países como los nuestros es necesario adoptar medidas para garantizar aspectos como la seguridad jurídica, la oportunidad y la atención de alta calidad sin que estos pongan en riesgo la sustentabilidad operativa y financiera de los servicios de radiología y de salud general. Desarrollo. La telerebiología es el servicio más desarrollado de la telemedicina que consiste en la transmisión electrónica de imágenes radiográficas entre dos lugares geográficos con fines de interpretación y consulta. El American College of Reality, ACR, que el Colegio Americano de Radiología la define como la transmisión electrónica de imágenes radiográficas, radiografías, tomografías, mastografías, resonancias, ultrasonido, etc. De un lugar a otro con el propósito de ser interpretadas y o consultadas. En los años 90, cuando yo nací, se consideró la panacea para la atención radiológica en los departamentos de urgencias. No obstante, sus aplicaciones se iniciaron desde los años 80. Se ha desarrollado paralelamente al tránsito gradual, experimentado en las imágenes médicas desde el uso de la película a las tecnologías digitales. Esta evolución está siendo respaldada en los países más desarrollados por organizaciones profesionales bien estructuradas, con una implementación y una adecuación de normas técnicas. Esta revolución tecnológica trascendental se inició el 10 de marzo de 1876 cuando Alexander Graham Bell derramó ácido de batería en sí mismo y llamó a su asistente Thomas Watson diciendo, señor Watson, venga aquí, lo necesito. La historia registra que el señor Watson oyó la voz de Bell a través del cable de la red del teléfono que estaban en proceso de inventar. En los siguientes 139 años de la invención del teléfono, cada método de comunicación ha sido explorado para sus aplicaciones en telemedicina y a la vez en la telereología. En la década de los años 50, 60 y 70, la tecnología se basaba en circuitos cerrados de televisión y satelital que no lograron mantenerse y en la década de los 80 ganó impulso la utilización de computadoras con métodos de almacenamiento y transferencia, Store and Forward, con datos digitales que prácticamente se volvieron la base de la telereología. En la década de los 90 y los últimos 25 años, algunos consideran realmente el nacimiento de la telereología dado que hay una mayor estabilidad y proliferación de los sistemas de comunicación de bajo costo como el Internet. Se inició la conversión de las imágenes analógicas a digital en formatos de compresión como por ejemplo el GPG y el GIF, que disminuyeron el tiempo de transferencia de las imágenes sin perder resolución. Se crea el PAX, Picture Archive and Communication System, que permite el almacenamiento de imágenes digitales. Sin embargo, las imágenes por sí solas no eran suficientes, por lo que se les añade el informe radiológico y se inicia la utilización de los datos del paciente, los datos de adquisición, el tipo y el tamaño de imagen, etc. Y así se consolida el DICOM, Digital Imagining and Communication in Medicine, con textos basados en el HTML, HTML, Hypertext Markup Language, que permiten definir las interfaces con las estaciones de visualización de dispositivos de impresión y el RIS, Radiology Information System. Todo esto ha impulsado importantes mejoras del sistema de información hospitalaria y adicionalmente se creó la norma o estándares HL7, G-Level 7, que permite la interoperabilidad entre sistemas heterogéneos vinculados, vinculando la comunicación de información clínica, demográfica y financiera. Es importante referir los marcos normativos, son la base fundamental de toda regulación. Antes de los años 90, las aplicaciones de la telemedicina, incluida la telereología, eran relativamente poco importantes y en gran parte ignoradas por la práctica y por las sociedades médicas. En 1994, el American College of Rivaly publicó las normas ACR para la telemedicina, que son prácticamente similares a las de la Sociedad Europea de Radiología, y que indican que los médicos y los servicios que ejercen la telereología deben estar certificados o acreditados para un mayor control de la calidad que permita restringir los servicios o médicos deficientes. En cuestiones médico-legales como actos u omisiones por negligencia, debe quedar claro quien mantiene la responsabilidad del paciente, que puede ser desde el propio médico radiólogo que interpreta las imágenes, hasta el hospital o la empresa que preste los servicios. En algunos países es necesario tener un seguro de responsabilidad profesional. Además, el servicio debe cumplir con la confidencialidad del paciente y con los protocolos establecidos para la realización de cada estudio y el control estricto de la calidad de las imágenes que permita una adecuada exactitud diagnóstica. En México, aún no contamos con una norma oficial establecida en telemedicina que involucre a la telereología, pero el Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud trabaja en la construcción del proyecto de la norma oficial mexicana PROINOM 036-SCA3-2013 para la regulación de la atención médica a distancia, aprobado por Comité Consultivo Nacional o Normalización de Innovación, Desarrollo, Tecnologías e Información en Salud. Esta norma tiene como objetivo establecer los procedimientos que debe seguir el personal de salud que preste servicios de atención médica a distancia, así como las características mínimas de infraestructura y equipamiento que deben observarse en los establecimientos donde se provean para garantizar la buena práctica a través del uso de las tecnologías de la información y la comunicación de acuerdo con las disposiciones jurídicas aplicables. Actualmente se toman los parámetros de la norma oficial mexicana norma 229-CCA1-2002 que trata de los requisitos técnicos para las instalaciones, responsabilidades sanitarias y especificaciones técnicas para los equipos y protección radiológica en establecimientos diagnósticos de diagnóstico médico con rayos X. En el año 2013, en México dio inicio la Estrategia Digital Nacional con Promulgación de la Reforma a la Constitución Política en materia de telecomunicaciones y competencia económica, en la que se prevén diversas estrategias para mejorar el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación con cinco grandes objetivos, entre los que figura la salud universal y efectiva que permite instrumentar mecanismos de telesalud y telemedicina incluyendo la telereología con la intención de crear un sistema nacional de telesalud como apoyo, se han implementado unidades médicas móviles con una red integral híbrida, satelital y terrestre que otorga comunicación a 65 unidades médicas móviles y 34 unidades médicas hospitalarias. Los beneficios. Antes del uso generalizado de la tomografía computarizada y del ultrasonido, los médicos de urgencias esperaban a los médicos radiólogos para las interpretaciones de las radiografías convencionales por las mañanas. Posteriormente, en la década de los 70 se les llamaba por las noches en casos de urgencias o para la realización de un estudio con medio de contraste intravenoso, como la angiografía, por lo que la cirugía exploradora gobernaba el servicio de urgencias. Todo esto cambió radicalmente con el advenimiento de los nuevos métodos de imagen. Sin embargo, ante la complejidad de las interpretaciones, los servicios de radiología se han esforzado para responder de manera satisfactoria a la demanda de los servicios. Una respuesta fue la teleradiología, nueva estrategia que se adecuó para la atención de los servicios de urgencias en el turno nocturno. En aquella ocasión se acuñó el término anglosajón nighthouse, halcón nocturno, para los médicos radiólogos de guardia durante la noche. Este mismo modelo de atención ha permitido desde hacer interconsultas o interpretaciones urgentes precisas y oportunas de los médicos radiólogos generales o subespecialistas a cualquier hora del día, derribando así las barreras geográficas o temporoespaciales hasta poder decidir si un paciente requiere ser trasladado a una unidad médica especializada o puede ser tratado en la unidad interconsultante, evitando así un traslado que conlleva mayores costos y pérdida de tiempo. También reduce las visitas innecesarias de los pacientes a los hospitales de especialidades de segundo y tercer nivel en consulta externa. Además, ha mejorado significativamente la incertidumbre en entornos más aislados de los médicos de atención de primer contacto facilitando obtener una segunda opinión en casos difíciles. Asimismo, se ha logrado un mejor flujo de trabajo disminuyendo la carga de trabajo y condicionando, una mejor distribución, eficiencia y productividad. Ha permitido ampliar la cobertura de la radiología a lugares donde no hay médicos especialistas, radiólogos, por la dificultad de contratar a uno por ser incosteable o por las características geográficas accidentales del territorio o por la misma incapacidad técnica y financiera de mantener la infraestructura de un servicio, facilitando a la población de bajos recursos económicos el acceso a los servicios de la especialidad. Esa parte me gusta. Ha permitido ampliar la cobertura de la radiología a lugares donde no hay médicos especialistas, radiólogos, por la dificultad de contratar a uno por ser incosteable o por las características geográficas accidentadas del territorio o por la misma incapacidad técnica y financiera de mantener la infraestructura de un servicio, facilitando a la población de bajos recursos económicos el acceso a los servicios de la especialidad. Otro de los beneficios de la telebiología, al igual que la telemedicina, es su utilización con fines educativos, el learning, permitiendo mejorar la formación de nuevos médicos radiólogos, aunque en este sentido se han cuestionado su utilidad y el alcance que debe tener dado que algunos críticos de Europa y los Estados Unidos la consideran contraproducente para la misma formación de los médicos radiólogos y de otras especialidades, dado que pierde la discusión de casos o el análisis conjunto entre el clínico y el médico radiólogo. No obstante, favorece la colaboración y el desempeño de los médicos radiólogos interconsultantes y el apoyo a médicos radiólogos en países subdesarrollados cuando la práctica de la telebiología se hace internacional. Del mismo modo, el desarrollo tecnológico ha facilitado la valoración de las imágenes por varios usuarios, dando lugar a una sana discusión y promoviendo la unificación diagnóstica interdisciplinaria, modalidad utilizada en algunos países conocida como money to many, de más a más. Adicionalmente, está transformando la investigación radiológica, simplificando la disponibilidad y la recolección de los datos digitales. ¿Cuáles son los desafíos? El acceso a la telebiología no es universal, muchas regiones o países disponen de manera desigual de ella, sobre todo por falta de infraestructura, limitaciones técnicas y altos costos de la tecnología. Una de las mayores desventajas que se han reportado en la práctica diaria es la pérdida sustancial de la comunicación clínico-radiológica, a lo cual, si se le agrega que la imagen moderna muestra mayores hallazgos en un mismo paciente, se ha hecho difícil contestar la pregunta clínica principal, haciendo que el reporte radiológico pierda el valor central y con ello la direccionalidad terapéutica que conlleva. Se ha demostrado que las discusiones clínico-radiológicas dan lugar a cambios del diagnóstico clínico en un 50% de los casos y a un cambio en el tratamiento hasta en el 60%. Por ello, es inevitable y necesario mantener de forma permanente un equipo de trabajo multidisciplinar y una comunicación constante con el médico tratante por el servicio de telefonía o teleconferencia. La falta de revisión y comparación con estudios es una causa de errores en la interpretación de las imágenes actuales, por lo que es importante que todo servicio de telereología disponga de un archivo digital, de almacenamiento y respaldo de los estudios realizados como el PACS. Asimismo, se han visto dificultad y limitaciones para solicitar imágenes complementarias o información adicional o para acceder a los reportes para clínicos como los de patología o laboratorio que ayudan a un reporte médico más integral y exacto. La relación médico-paciente aún no es clara, pero es de importancia referir que es responsabilidad del servicio de telereología o comunicar los casos urgentes o inesperados directamente con el médico tratante o con el paciente para su pronta atención, evitando así comprometer el bienestar de éste. La telereología internacional ha enfrentado problemas de las variaciones lingüísticas de los países que pueden ocasionar una mala interpretación de algunos términos. Esta reestructuración de la especialidad ha dado mayor tendencia a la mercantilización de la profesión, comoditización, dado que hay mayor oferta-demanda que está provocando una importante disminución de los precios, lo que a su vez pudiera comprometer la remuneración adecuada de los radiólogos y de los demás profesionales de la salud involucrados, así como en general de los servicios de radiología. El control de la calidad es más difícil con telereología, por lo que se necesita una vigilancia estrecha y retroalimentación siempre que sea posible. Un servicio tiene una funcionalidad satisfactoria solo cuando la calidad de la atención al paciente es la óptima en todo el proceso diagnóstico y garantiza su seguridad, además de cumplir con los principios de la norma oficial mexicana, norma 229-SSA-2002. En México tenemos carencia de procedimientos de control de calidad que valoren el desempeño de los médicos y de los prestadores de servicios de telereología, e igualmente hay ausencia de auditorías que revisen la utilización de los estándares mínimos necesarios de especificaciones de los equipos que aseguren la calidad del servicio de forma reglamentaria. Todo riesgo es una amenaza a un proyecto, es decir, es un evento o condición incierto, que si se produce tendrá un efecto positivo o negativo sobre al menos un objetivo, como tiempo, costo, alcance o calidad. El tipo de respuesta que una organización pueda dar a dicho riesgo refleja su grado de equilibrio, por lo tanto como ya se dijo la telereología es considerada como una tecnología de la información que incluye riesgos básicos compartidos que podrán generalizar en cinco categorías, uno gestión, dos operación, tres infraestructura, cuatro seguridad incluyendo confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, cinco recursos humanos relacionados sobre todo con el desempeño laboral. El Emergency Card Research Institute, SRI, organización americana no lucrativa independiente dedicada al apoyo de la investigación científica para detectar las mejores tecnologías en salud con la finalidad de proveer una atención médica segura y de calidad, publica anualmente una lista de los 10 mayores riesgos de la tecnología en salud que pueden provocar daño a los pacientes. En su listado del año 2015 incluyó tres riesgos que bien pudieran relacionarse con la telereología. Uno, la configuración de las alarmas, es decir, la ausencia de mecanismos que nos alerten de inmediato de hallazgos que tengan una repercusión clínica si no se toman medidas inmediatas por retardo o rezago de la interpretación. Dos, la integridad de los datos. Y tres, la ciberseguridad que involucra desde la veracidad, la validez, la consistencia, la privacidad y la confidencialidad tanto de las imágenes como de la información que proporciona al paciente hasta los datos generales erróneos que se hayan ingresado para la solicitud de su estudio. En países como el nuestro, algunos de los desafíos más importantes que tiene la telereología en términos de la gestión integral que requiere este tipo de tecnologías para garantizar su implementación, operación y mantenimiento adecuado son los mismos que tienen todas las tecnologías para la salud en general. Baja inversión, limitaciones y recortes financieros. Falta de infraestructura adecuada en algunos casos y en otros la existencia de infraestructura antigua y en malas condiciones. Altos porcentajes de equipos fuera de uso o deteriorados. Equipos infrautilizados o sobreutilizados. Carencia de insumos básicos, escasez de personal técnico médico calificado y ausencia de sistemas de información y de esquemas de gestión modernos. Estos desafíos se agudizan en países en desarrollo como México debido a la limitación de los presupuestos destinados a la salud y a la heterogeneidad de los servicios, sobre todo en cuanto a la infraestructura de tecnologías para la salud instaladas a lo largo de todo el territorio nacional. Conclusiones. La telereología provee beneficios a las instituciones de salud como ampliar la cobertura, facilitar que se puedan afrontar picos de carga de trabajo, ofrecer un servicio permanente, reducir las listas de espera para determinados exámenes y por encima de todo reducir los costos. Todos estos aspectos implican a su vez la posibilidad de mejorar la oportunidad, la calidad y la eficiencia de la atención a la salud en general. Dentro de los desafíos relevantes de la telereología se encuentran el garantizar que su desarrollo sea de tal forma que redunde en beneficio de la atención al paciente con la garantía de su seguridad y sin menguar la calidad de los servicios radiológicos prestados. En consecuencia, especialmente en países como el nuestro, es necesario adoptar medidas para garantizar aspectos como la seguridad jurídica, la oportunidad y la atención al paciente de alta calidad sin que estos aspectos pongan en riesgo la sustentabilidad operativa y financiera de los servicios de radiología y de salud en general. El futuro de la telereología y de las tecnologías de la información es considerado de forma general como positivo en crecimiento y muy útil de acuerdo con una encuesta realizada por la Organización Mundial de la Salud en 2006 y otra aplicada a médicos radiólogos en Europa en 2012 por lo que se ha convertido en un principio básico generador de soluciones que aumenta y fortalece el sistema de salud. Sin embargo, no podemos quitarle el rostro humano a la especialidad y automatizarla, ni mucho menos. Entonces, cuidar la primicia del paciente y siempre se debe conservar el profesionalismo radiológico en esta etapa de la atención médica moderna. ¿Cómo lo vieron? Está muy buena el artículo, ¿verdad? O sea, son artículos o temas en los cuales uno puede opinar más, más. Son publicaciones que pocas veces uno se llega a encontrar en este tipo de revistas, ¿no? Que hablan sobre... Básicamente está hablando sobre tecnología y está hablando sobre normatividad y está hablando sobre temas en los cuales uno tiene cierto conocimiento o cierto dominio, ¿no? Uno trabaja mucho en cuestiones de telerreología en algunos de los laboratorios más grandes. La telerreología muchas veces en los hospitales no entra de lleno por la cuestión del trabajo en equipo con el área de urgencias, en lo cual se necesita básicamente alguien que tenga criterio o dé un diagnóstico de manera oportuna, rápida y eficiente, ¿no? No se puede uno estar esperando básicamente a que el estudio se envíe y se genere una interpretación, ¿no? A cómo va saliendo se va informando, ¿no? Que es cuando realizas la ideología intuitiva. O sea, algunas áreas básicamente sí, como la ideología convencional, pero muchas de las veces en los hospitales se tiene muchas limitaciones. Eso es más aplicable para la cuestión del provincia o de los lugares más alejados de una región, donde incluso las limitaciones en cuestión de personal o especialistas médicos radiólogos en esa área o la poca capacidad de contratar o básicamente, por así decirlo, la no existencia, o sea, que no existan especialistas calificados en esa área o simplemente lo accidentado del terreno no permite poder que lleguen hasta allá, ¿no? Básicamente hacer trabajar con interpretación a distancia con telereología. Algunos laboratorios para poder agilizar el proceso implementan las tecnologías que es telereología, interpretación a distancia en la cual el médico radiólogo no está y toda la responsabilidad queda delegada al área del técnico radiólogo. Básicamente no hay responsabilidades en cuestiones de que no puedes tomar ciertas decisiones que no son aplicables a delegación, pero toda la cuestión de la supervisión y el manejo del área sí cae sobre el área del técnico radiólogo, ¿no? Realizar complementos, cosas así, ¿no? Tienes mayor capacidad de decisión, es lo que luego muchos no entienden cuando uno llega a trabajar a telereología, que es un área más exigente, es un área más exigente la telereología porque necesitas tener mayor preparación o mayor capacidad o tener mayor requerimientos o cumplimientos curriculares, o sea, tener mayor capacidad, ¿no? Sobre todo cuando trabajas con tomografía y es telereología, resonancia magnética, distancia, o sea, se generan muchos problemas de deficiencias en cuestión de la adquisición de los estudios o ver mala calidad. Ver mala calidad, luego nos quieren mandar a repetir muchas cuestiones que luego no entienden y que vienen muy bien plasmadas en ese artículo, no existen, por así decirlo, sistemas de supervisión o auditorías para estar checando la cuestión de la calidad, porque cuando se generan ese tipo de servicios empieza a haber mucha merma en cuestión de la calidad, se necesita mayor preparación para poder trabajar en un área de telereología. Muchos piensan que es más fácil porque no están médicos radiólogos, pero no, es más complicado, es un área más compleja cuando trabajas con telereología. O sea, uno como técnico, porque muchas veces cuando no tienes experiencia, llegas y se cometen muchos errores o básicamente se da un trabajo elemental, por así decirlo, siempre utiliza la tecnología, ¿no? Y todas esas son cuestiones con las que yo mucho me he topado, he batallado muchas veces. Que... O sea, muchos están acostumbrados a que el médico real lo resuelva todo. Cuando uno solamente tiene que hacer una buena adquisición y dar el 50% del diagnóstico para poder enviar un buen estudio a interpretar a distancia, porque cuando tú lo envías a interpretar a distancia, si tú reduces básicamente el amperaje, se pixelea el equipo, queda con menor resolución, o sea, el tamaño del archivo es más pequeño, y al momento que se envía por telereología, se comprime el archivo, y al momento que se comprime, se envía a distancia a través de un servicio o de una tecnología de telecomunicación. Al momento que llega al destino, se vuelve a descomprimir, y en esa compresión y descompresión se pierde tamaño o peso del archivo, entonces baja todavía más la resolución o la calidad del estudio, la calidad de la imagen. O sea, es un problema que ahora sí que es de cajón. O sea, independiente, así pasa cuando comprimes un archivo, lo envías a distancia o lo envías por medio de telecomunicación, después se descomprime y se abre. O sea, se pierde, por así decirlo, peso del archivo al momento de la compresión y la descompresión. Por eso tiene que tener mucha calidad el estudio cuando lo vas a mandar a distancia. Por eso no es bueno andar bajando el amperaje. No, porque de por sí ya va a mermar un poco, muy poco la calidad, pero si también este estudio no tiene mucha calidad. O sea, el estudio se va a ver como una tele sin señal, donde solamente se ve ruido. Tiene mucho artefacto referente a la señal ruido, que eso es a lo que se refieren los autores cuando dicen señal ruido. No, cuando la televisión no tiene señal, solamente se ve ruido, se ve estática, se ven píxeles, se ven píxeles o se ven puntos o grises y negros en la pantalla del televisor. O sea, no se ve la imagen. A como vas teniendo mejor señal, si no se acuerda cuando tenía antenita, que llevas moviendo la antena, va mejorando la calidad de la imagen, si no estamos viendo pura estática, puro ruido y no se definen bien las imágenes. A eso se refiere. Son cosas en las que muchas de las veces no entendemos a qué se refiere el término señal ruido. Hoy en día todo es, parece decirlo digital. Pero es a lo que se está refiriendo, es a merma la calidad. Y como les digo, ese era un artículo que a mí me gustó mucho, desde hace mucho que lo compartí. Porque este me llamó mucho la atención. Me llamó mucho la atención porque este, habla sobre telereología. Realmente en hospitales es un poco más difícil porque trabajas directamente con urgencias. Pero esas son tecnologías que muchas de las veces usan en la guardia nocturna, cuando no tienes médico de guardia. Sí, yo siempre tenía médico de guardia cuando me tocaba estar en la nocturna, pero este, no siempre en los hospitales, sobre todo públicos, se cuenta con personal todo el tiempo disponible para poder, este, desde realizar el estudio hasta poder interpretarlo, ¿no? Esa es una cuestión. Y este, espero que les haya gustado, yo por el momento esto... Esto. Q y. Lo mencionan. Q y. Gracias.